Con un lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Flow BR, como piloteando un XR Mami vos move la burra, dale no te aterres El escape de mi moto tiene escrito SPR Yo le tiro unos cortes para bajarle los berry Suena pam, como la pistola blam blam En el barrio con un corte bacán Hacer semillo es el plan Tirando corte en un titán Par de giles mirán, dice Vos subiste...